Música Con la finalidad de conservar y difundir la vasta cultura y folclor de México, un grupo de individuos con un amplio conocimiento en folclor se unen y forman un grupo folclórico de nombre Mel Saldita. El grupo que propongamos conservar la autenticidad y originalidad de la cultura mexicana. Este mismo participa en eventos y programas comunitarios con los desfiles de Leno y del Este de Los Ángeles en festivales locales y eventos escolares. Música 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 Gracias. 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 Jalisco. 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 Región de la Oficina de México, conocida anteriormente como la Nueva Galicia y lugar donde nace el mariachi. Este nace a partir de los grupos que tocaban en las fodas, marriage, en francés, de ricos asentados, y que luego pasan al gusto popular. Este toca el género conocido como son quijarabes, donde las parejas bailan zapateado por regla y sin tocarse. Jalisco. My home state. That's where the word place of mariachi. Mariachi comes from the word mariage. It's in French which means marriage. Because these groups used to play primarily at marriage weddings. In any case, they're really well known for the song from Canave and the women. The women are particularly known for their rodeados, the movement, the beautiful movement of their dresses. In any case, I want to help you guys help. Are you guys ready for the next? How can you just exigis the international word here? How can you just faith kids? Goberto to Familia. Que todo. Aità reprime. I got here at stranger. Para cada la temporada el gusto, el relámpago y la negra. So please. El grupo del Capital. Salva. Buen car, Mi chato. Gracias. 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 A ver, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Estas fueron las personas encargadas para que ustedes lleven este único recuerdo de lo que es el concuerdo mexicano. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos vamos juntos una vez. Gracias. Gracias. Gracias.